¿Y desde cuándo tiene usted el puesto ahí de cocedor? No, pues ya desde que mi papá no pudo. ¿Sí? ¿Él le enseñó? Sí. Usted viene de Houston, ¿verdad? Sí. ¿Allá también practican esto? No. No, esto no. ¿Y luego cuando les dan ganas, qué hacen? Pues venimos a llevar. Pues cuando tiene una ganas de una gorda, pues nomás se pone a trabajar. Estas gorditas son tradicionales. ¿Usted cuánto tiempo tiene preparándolas? Uy, desde mi casa, desde que era niña. Amigas, amigos, un gusto saludarles nuevamente. Nuevamente con nuestro amigo el oso. El osito. El osito, el cabecita de oso. ¿Cómo es el apodo verdadero? ¿Oso o cabeza de oso? Cabeza de oso. Cabeza de oso, ¿por qué? Así me dicen, pero como sea. Pero su nombre es Uriel, ¿verdad? Uriel Cantero. Estamos aquí con él, con la familia, con su señora madre, la señora Coco. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo se la ha pasado? Vengo a interrumpirla, mire. Y es que nos invitaron. O mejor dicho, casi me invité yo solo. El oso me avisó que iban a ser gorditas. Gorditas de horno. Allá está ya calentando el horno, ahorita la vamos a ir a ver. Y cómo no venir a grabar todo este proceso de la elaboración. Pero sobre todo yo creo que es una tradición muy bonita. Que ha estado viva por años. Y doña Coco, yo creo que es una de las formas como usted ha alimentado a sus hijos durante todo este tiempo, ¿no? Sí, pues cuando tiene una gana y una gorda, pues nada más se pone a trabajar. Se le mete trabajo, pero lo logra, bendito Dios. Para quienes no han visto el video, por ahí hay unos videos de aquí de la familia, de los 18 hijos de aquí de la familia. Aquí tuvimos una plática muy amena con la señora Coco. Para que si no los han visto, por ahí se los recomiendo que los busquen aquí en el canal. Entonces ya somos como que conocidos, ya hay un poquito de confianza. Ya sin tanta pena vengo y me meto aquí hasta la cocina para ver cómo hacen todo esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Cuántas variedades gorditas está preparando? Ahorita las de frijoles, las blancas y luego al rato las de dulce. ¿Pero qué diferencia hay entre una y otra parte del relleno? Ah, pues estas llevan relleno, las otras no. Llevan el queso incluido. Oh. De cuajada. De cuajada. Ah, ok. Yo de pronto creí que era la misma masa. Espérate, espérate. Que únicamente el relleno era distinto, es masa distinta. Espérate, por ahí. No, no. No somos de dos clases. La de los frijoles y la de cuajada. Ok. Estas son en base de masa de maíz, ¿verdad? Sí, es de maíz. Es maíz de estamalizado. Y ya lo prepara ahí. ¿Qué le pone a la masa? Pues manteca y sal. ¿Y el toque personal? El toque. Sí, claro. ¿Y el relleno de frijoles? ¿Los frijoles qué llevan? Los frijoles llevan chile, comino, ajo. Pues nomás. ¿Molidos en el molino? Y los molinos, sí. ¿Los frijoles van molidos en el molino? Sí. ¿Con todas las especies? Con todo lo que le ponen. Todos juntos, sí. Ok. Pero si alguien quiere calarse. Pero si alguien quiere calarse, ahorita venga y aquí le decimos cómo. Sí, ¿verdad? Estas gorritas son tradicionales. ¿Usted cuánto tiempo tiene preparándolas? Uh, desde mi casa, desde que era niña. ¿Su mamá la enseñó a prepararlas? Sí, mi madre me enseñó y pues era bonito y las hacíamos de pura cuajada porque había vacas. Ahora nomás se las enseñamos. Y a su mamá, a su vez, le debió haber enseñado su mamá, su abuelito. Sí, pues sí. Así va el hilo. ¿Y usted se lo enseñó a sus hijas? Sí. ¿Todas sus hijas salieron buenas para hacer las gorditas? Uh, todas se hacen buenas. O sea, allá en Texas las preparan allá, ¿no? Pues allá las preparan, pero no salen igual porque en las estufas tienen otro sabor. Sí, porque aquí están cocinadas con el horno con leña, ¿verdad? Sí, están con leña. Y allá las cocinan con gas y pues ya se pierde el encanto. Sí, pues sí. Es el sabor. La leña. Bueno. Esta actividad como que es donde... Vamos a ser gordas. Si vienen y se juntan todas a trabajar, ¿verdad? No, ahora no hay gente. Buenas, chum. Gracias. Espérense, 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 espérense. Hay veces que está lleno, lleno y más que van llegando. A ver. Porque son días de trabajo, ¿no? Espérense, espérense. Sí, sí, sí. Pónganlas bien. Miren, voy a empezar desde un día antes. Depende de la cantidad que vaya a hacer, pero... Mis tamales, frijoles... ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Ya, ya. Vete para allá adentro, hija. Llévatela para allá adentro. ¿Qué pasó? A ver, vamos a platicar aquí con usted. Dice que no sabía, pero veo que las está haciendo muy bien, oiga. Sí, verdad. ¿Dónde aprendió? Nomás de ver. Aquí nomás de ver y me están enseñando. Mire, vea cómo la prepara, cómo la rellena. Se rellena y se rellena. No le hace que no queden tan redonditas, que al cabo no van a entrar rodando. No van a entrar rodando. No van a entrar rodando. El chiste es el sazón. Exactamente, el chiste es el sazón. Porque eso hasta como que les da forma aquí curiosa, mire, con la forma ahí de los dedos. Unas diferentes, unas más grandes, otras más chiquitas. A ver, échale pues para acá. Cada quien tiene su forma. Sí, su forma de elaborar. Bueno, vamos a ver, vamos a echarle un vistazo al horno. ¿Los niños son los acarreadores? Sí. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú de qué ayudas? A llevarlas. ¿A llevarlas? A ver tú. ¿Tú aquí qué ayudas? A llevarlas también. A ver, ¿a llevarlas a dónde? A ver, tráigenselas. Este es el horno, oso. Este, mire. Oiga, se ve como que ya tiene su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ya, ya tiene. ¿Este lo hizo su papá? Sí, su papá lo hizo. ¿Sí? Sí. O sea que debe tener sus añitos, ¿no? Pues no tiene muy, es unos 15 años. Pero después de que se cayó otro. Sí, de tener otro ahí adentro. Ahí. A ver. ¿Entonces usted es el que les da la cocción? Sí, yo aquí las coso. Aquí las cosemos. ¿Y usted es el que le está atiezando la lumbre también? Sí. Ya con esas hijas, por lo mientras. A ver, grábele ahí adentro. Oigan, pues en ese horno puede meter prácticamente cualquier cosa, ¿no? Sí, aquí una vez se cazó un cuñado. Y aquí mataron dos vacas. Y vinieron de Taltenangua a hacer la birria y ahí metieron toda la birria. ¿A poco? Sí. ¿Y en cuánto tiempo se puso? Toda la dejaron, la metieron como a las seis de la tarde. ¿Y toda la noche? Toda la noche, hasta tres de la mañana. ¿Y por dónde lo atiza? Por aquí enfrente. ¿Por aquí mismo? Sí. ¿Dónde tiene la lumbre? No, ya se la sacamos, ya nomás está caliente. Ah, ya nomás es el puro calor del... Sí, ya nomás es el puro calor. Entonces tiene su brazo y usarlo, ¿eh? Sí. Tiene que saberle, ¿no? Porque si se le enfría o se le calienta además. Por eso hay que estar ahí checando a los humanos que estén bien. ¿Y desde cuándo tiene usted el puesto ahí de cocedor? No, pues ya desde que mi papá no pudo. ¿Sí? ¿Él le enseñó? Sí. En vez el cuco me ayuda también, pero ahora no está. ¿Qué le hizo? Entre los dos. Que le dijo ahora a Luriel, vente. Sí. Así hazle. Ah, sí, mi papá me enseñó. Y ya ya no. ¿Y con ese calor que tiene, va a ser suficiente para cocer todo lo que van a preparar? No, ahora son poquitas. ¿O sea que va a sobrar calor? Sí. Sí. Bueno, entonces otra vez hacemos bastante. Órale. Fíjese. ¿Pero le estuvo atisando desde buen rato o qué? Sí, como desde las seis de la mañana. Para que se calienten y se queden. ¿Sí? Seis de la mañana, es la una. ¿Siete horas? Siete horas. No, pues sí tiene su gracia, pues, oiga. Sí. ¿Y esa herramienta especial para eso, da? Sí. ¿Esa también la hizo su papá? No, esa es más reciente. Más reciente, sí, antes la hacían con un palo, ¿no? Sí, esa ya se ve muy elaborada. Sí, este ya es otro. ¿Cómo cuánto rato se llevan? Ahorita estas que metió ahí, ¿en cuánto rato salen? Unos 20 minutos. Y se las lleva como a puro ojo, ¿no? Nomás viendo las que ya... Que ya estén más o menos. Porque esas, pues, el horno está caliente, uniforme, ¿verdad? Sí. O sea, no las tiene que estar volteando. No, nada, nada. Nomás las mete ya, sí, no las vuelve a mover. Solitas, ¿sabes? Igual lo podría llenar y es la misma, ¿verdad? Sí, nada de voltear para nada. Sí. Ni una ni otra. O sea, que si tiene muchas, quiere que se cozan rápido, lo llena. Ándele. Más que ahorita, como apenas acabamos, la verdad son las primeras. Ahí al pasito. Entonces ahorita está más caliente, ¿verdad? Sí, que no se nos queme. Ahorita. Ahorita con este clima que hace calor ahorita ya. Dura más, ¿verdad? Ay, con el purosón. Casi con el purosón. Como cuánto tantea que ahorita que le quitó la lumbre, que le sacó las brasas. ¿Qué durará al caliente? ¿Unas cuatro horas, cinco horas? Por ahí. ¿Así bueno como para coser? Sí. Sí, dura. Oiga, y aparte de las gorditas, la birria que dice que hicieron aquella vez, ¿qué más le echaba hoy? Nomás, nomás eso. Nomás eso lo habíamos hecho. Una pizza, estaba bueno ahí. Sí, también. Pizza, todo, pan. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, vamos a cortarle ahorita en lo que sale la primera tendida para darles el visto bueno y ahorita para probar las de cuajada, las de queso. Las estamos viendo. ¿Qué, ya salieron esas, mi oso? Ya están, mire. No se están llevando los 20 minutos, pues. No, es que está caliente. Hazte, hijo. Mire, mire, bien coloraditas, bien. Mire. Qué chulada. Y ahí entran los asistentes, mire. Sí, sí. Espérate, hija, espérate, espérate, espérate. Ya están todas, ¿no? A ver, ponla ahí en otras a quemar, eh. A ver. Todas estas son de frijoles, ¿verdad? Sí. Una gordita. Recién, 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 recién. Ay, pues, maldad en caliente. Menos el precio de comérselas tan, tan frescas. Como que ese toque personal debe ser muy bueno, eh, porque están muy sabrosas. Dice, nomás les pongo manteca y sal. ¿Y qué más dijo que les ponía? Los frijoles. Pero están muy sabrosas. Y no, así recién salidas. Pues, no, no se compara. Ya recalentadas. Están buenas también, obviamente. Oló, 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 oló. Es como las acostumbra uno más. Ándale, sí. Porque, ¿cuánta gente se las puede comer recién salidas? Ustedes que las hace nada más. Va uno y las compra por ahí. Pues, no, ya están frías de un día o dos antes. Bueno, ya se terminaron las de frijoles. Y ahora ya comenzamos. Comenzamos, dijo la mosca. Con las de azúcar, ¿verdad? A ver, vamos a platicar aquí. Con Coco, que nos explique cómo va la cosa. ¿Cómo ven las de azúcar? Pues, mire. Aquí nomás, estamos aquí. Haciendo según que gorditas. De cuajada. Y sin invitación. ¿Cuáles son sus favoritos? Las de frijoles. ¿Le gustan más que las de dulce? Sí. Usted viene de Houston, ¿verdad? Sí. Allá también practican esto. No. Y luego, cuando les dan ganas, ¿qué hacen? Pues, venimos a llevar. Venimos a llevar. Se las aguantan hasta que lleguen para acá. Sí, hasta que llegamos, sí. Oiga, ¿se sabe la receta de estas? ¿Qué llevan? Pues, ¿qué llevan, Fina? ¿Qué dijimos que llevaban? Masa, canela, cuajada, royal y carbonato. Azúcar también. Ok. Para eso está bien buena. Se siente distinta la textura de la masa. Esta es como que es más suave. Sí, más, como más plegostiosa. Ajá. Por el azúcar, yo creo. Ok. Pero no, es por la cuajada, ¿verdad? Y ya están saliendo, ¿eh? Allá en los helas tienen, empiezan a oler bien rico. Y luego yo vengo desde Houston directamente a hacer burditas. ¿Qué tal, eh? Qué bueno que no pierda la tradición. No, lo que se aprende nunca se olvida y, pues, mire. Cuando usted empezó a hacer esto porque su mamá lo enseñó desde niña, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué edad? Dijo la viejita. ¿Desde cuándo, mamá? Desde que puede uno, que empezó a ayudarles unos ocho, nueve años. Sí. Oigan, yo, Coco. De todas sus hijas, ¿cuál fue la más buena para ser gorditas? Ay, no, pues, todas son igual. Todas, todas. Pero. Pero hay una. Pero hay una. Siempre debe haber alguien que le pone más pasión. Sí, ¿verdad? Pues, Marta es muy buena para amasar y para. Ya se perdió. ¿Dónde está? ¿No anda aquí? Es la que llegó. Sí, nomás que anda mala. No anda mala. Ah. Pero no por eso dejamos de comer gordas. Pero ella, ella que, usted la vio que le ponía más empeño, más talento, ¿o qué? No, no, pues, todas. Pero hace buen pan y hace muchas cosas. Es que hay alguien a quien se le da, ¿verdad? O sea, a lo mejor todas lo hacen, pero hay alguien a quien se le da mejor. Ok. Ah, venga, la experta en las gorditas. Ya nos dijo su mamá que usted fue la más aplicada para las gorditas. No, 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 ahorita no es porque creo que anda enfermilla y anda igual que yo, pero a la hora de preparar las gorditas, dice que usted es la mera. No, hombre, pues sí, todo el tiempo se las amaso yo, pero ahora no. ¿Qué le pasó? Me operaron. Tuve una pequeña operación. Pero ya va mejorando. Ya, ya la llevo, gracias a Dios. Llevo un mes, pero ya la llevo. ¿Le falta aquí otro mes? Dicen que tres meses más. A ver, vamos a ver a loso cómo le está yendo con la cocción de las de dulce. ¿Cómo vamos, mi oso? Prende su micrófono. Ya. Ahí va, ahí va, mi Ramón. Están saliendo las primeras. Estas son las de dulce, ¿verdad? Estas son las de dulce. Esas meras. Bueno, a ver, déjame agarrar una hirviendo. Quedan bien calientísimas. Sí. Están calientitas. Es que corto nomás un pedacito. No, no, está muy caliente eso. Ya la manocié todita. No, no, no. Sí se calientan de más. Ay, bueno, bien, rico. Esos son los frijoles, ¿no? Sí, todavía. A veces falta poquillo, ¿no? Sí. Doradita. Calientitas, bien sabrosa. Sí. Salen calientitas de aquí. Y ya te echaron una de la otra y se quemó. Sí. Se doró de a más. No, pues es que las... Las dulces están más rápido, ¿verdad? Sí. La mitad de tiempo, ¿no? Más o menos. Sí, la mitad. Pero también está buena. Las dos están bien sabrosas, ¿eh? Estas están bien tostaditas. Ya tiene que eso... Ella. Dice que ahora son poquitas de las que hace. Sí, sí. Sí. No más porque se le antojó al hijo chiquito, al hijo preferido, le aseguro. Es que es el chiquito, es el chiquiao. La cara que pone el chiquiao lo nuevo, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, pues después de muchas horas de trabajo, mucha dedicación, mucha labor aquí de las señoras cocineras, miren, qué bonito quedaron. El caso de las gorditas dulces y el de las gorditas de frijoles. ¿Cuáles son sus favoritas, doña Coco? Con las de dulce. Las de dulce, igual que a los niños, le gustan más las de dulce que las de frijoles. Si no hay de dulce, no, no hice gordas. Una tradición que le enseñó su mamá, ¿verdad? Sí. Me comentaba hace rato. Que a su vez se la debió haber enseñado su abuelita, seguramente. A la mejor. Y usted se la transmitió aquí ya a sus hijas y ya están haciendo lo propio con sus hijos, que son sus nietos. ¿La receta sigue siendo la misma desde que se la enseñó su mamá? Sí. Igualito todo. Igualito. Igualito todo, fíjense. Qué bonito que de tantos años se siga conservando y esté bien viva. Y esto es un momento, una ocasión que se utiliza para que las personas se reúnan un ratito. Aquí estuvimos platicando, riéndonos de las tragedias y de las bendiciones que nos trae la vida. De todo hay que reírnos. Pero, a final de cuentas, lo importante es la convivencia. Las gorditas son únicamente un medio para unirse en las familias. Y prueba de ayuda a nuestra amiga Coco, que viene desde Houston, ¿verdad? Sí, vengo de Houston. ¿Va a llevar gorditas para allá? No le vamos a dar. No me van a dar porque no lo participé. Aparte son poquitas. Entonces, hay 20 semanas. ¿Va a tener que ser? Sí, vamos a hacer otra vez. Volvemos a hacer. ¿Cuáles son sus favoritas? Las dos, a mí las dos me gustan mucho. Y luego, pues, ¿por dónde las llevo? Si yo aquí... Por eso nomás es ir a la mano y de molada. ¿Y sus favoritas, cuáles son? Las dos también. Las dos nos gustan mucho. ¿Y las suyas? Las de frijoles. Las de frijoles. A mí también las dos me gustaron mucho. Pues, amigos, estas son las tradiciones zacatecanas de familias auténticas, familias zacatecanas. Quienes no hayan visto el video que hicimos, hicimos un video en tres partes, donde mi Coco nos contó la historia de la familia, una historia muy bonita. Un video es que pegaron mucho. Yo creo que entre todos llevan como unos dos millones de reproducciones. Pegaron mucho, mucho, de veras. Y creo que el haber venido ahorita aquí a Las Gorditas, nos muestra una parte muy bonita de la familia. Cómo es la vida, la convivencia. Cómo esto nos explica mucho cómo se alimentaba en la familia. Cómo en un ratito de trabajo se hacía alimento para un buen rato, para muchos. Y alimento rico, nutritivo. Doña Coco, ¿qué nos diría? No, pues, ¿qué? Que Dios nos dé la licencia de seguir adelante. Y seguir haciendo más gorditas cada día. Y hacer más gorditas, sí. Y subir muchas gorditas. Y flaquitas también hizo. Sí, sí, mucho. Entre gorditas y gorditos. Más gorditas. También más gorditos. Y bueno, amigos, los invitamos porque en estos días se viene la fiesta de Mariana. Primeramente, Dios, vamos a andar aquí unos dos, tres días, no sé. Híjense loco. Me siento comprometido aquí con la familia Cantero, que me han recibido muy bien. Sé que la familia es muy numerosa, muy grande. Y poca familia son los que pueden venir a disfrutar la fiesta. Entonces, con la ayuda de Dios, aquí vamos a estar llevándoles videos. Especialmente para la familia Cantero, pero obviamente para todos los de Mariana que estén fuera. Entonces, quienes vieron este video, hasta esta parte, muchas gracias. Los invitamos para que estén al pendiente de los que vienen próximamente. Próximamente. Gracias. Gracias.